Bueno, estamos reclamando lo que venimos reclamando desde los primeros días de empezada la temporada, en realidad de antes de la temporada, lo que queremos es sentarnos a la paritaria y otra de las cosas que también nos preocupa es el tema jubilatorio. Ahora nos encontramos con que de repente quisieron derogar la ley provincial de guardavidas con la cual todos los que estábamos a punto de jubilarnos no nos vamos a poder jubilar. En este momento nos está convocando el tema de la paritaria y el tema de la jubilación de los guardavidas y los compañeros que están en la playa y que lamentablemente todavía nadie les va a pagar. Aparece dentro de un paquete de modificaciones como si fuera un régimen especial, pero en concreto a ustedes los perjudicaría porque pasarían a una situación peor que la actual. Directamente la opinión de la Vidal es derogar la ley de guardavidas, con lo cual hasta el año 2004 no habíamos tenido la ley previsional para poder jubilarnos a los guardavidas que estábamos dentro del IPS. Ella lo que quiere hacer es derogarla, no modificarla en el mismo estilo, sino directamente derogarla. Vamos a preguntarle a Ezequiel Rodríguez, ¿cuáles son el resto de las cuestiones paritarias que quieren que se debatan a su favor? Lo que queremos son respuestas de la Secretaría de Gobierno. Necesitamos que Madurel atienda nuestros reclamos y vea la necesidad que tenemos de arribar al acuerdo y que se respeten los compromisos previamente obtenidos. En medio de la ruidosa manifestación que realizaron los guardavidas de Mar del Plata por falta de avances en la negociación paritaria, el Intendente Carlos Arroyo resolvió salir de su despacho a dialogar con los trabajadores. Yo tengo muy buena relación con el sindicato, con la gente, con todo el mundo. Bueno, trato por todos los medios de resolver los problemas de la gente. Ahora, entiendo, digamos así, la necesidad que tienen. Yo voy a hacer lo imposible para resolver este problema de la mejor manera para que ustedes no sean tratados con desigualdad. ¿Me entienden? Para que se mantengan las fuentes de trabajo, para que se mantengan ordenadamente y para que cubren en la medida de lo posible, como hice con los municipales, y a poquito mejorando el tiempo. Acuérdense que empezamos mal y ya ahora estamos más o menos coordinaditos. Eso es lo que quiero hacer también con ustedes. Yo, más tarde en viernes, entretengo al señor con el sindicato y como se me hace una respuesta. ¿A los sindicatos? A todos los sindicatos, yo no tengo ningún tipo de límites. ¿Me explico? Para mí son todos trabajadores, son todos maplatenses, son todos hombres de servicio. Los vivo como personal municipal. Entonces, en esa forma vamos a trabajar. En ese marco les pidió para reprogramar la reunión para el próximo jueves, cuando regrese de La Plata el secretario de Hacienda Hernán Maurel y el sindicato resolvió aceptar la tregua y no realizar medidas de fuerza. Para mí, el jueves tenemos que venir acá, y si no nos llevamos el aumento y no nos llevamos todos, ahí sí vamos a decretar la medida que sigue. Un paro y un minuto más. ¡Hasta el jueves! ¡Hasta el jueves! ¡Hasta el jueves!